Se describe la fosa anterior, región perteneciente al miembro superior. Se utiliza esta imagen para orientarnos en la vista de la presentación cadavérica. Es una vista anterior de la región del codo. Las estructuras nobles del material están debidamente pintadas con fines educacionales. Los términos de relación y situación para presentar la vista son superior, inferior, lateral, medial. En el sector superior de la vista y siendo estructuras del compartimento anterior del brazo, se observa al bicep braquial superficialmente y profundo a este el músculo braquial anterior. El músculo bicep braquial es el principal músculo supinador del antebrazo y su inserción distal se encuentra en la tuberosidad del radio, formando así en la cara anterior del codo dos canales o correderas bicipitales. En relación al canal bicipital medial, se señala su límite medial, el músculo pronador redondo, su límite lateral, el tendón del bicep braquial, su límite posterior o piso, su límite posterior o techo, la expansión aponeurótica del bicep braquial, que se la describe en dirección a la masa de los músculos del epicóndilo medial. En cuanto a su contenido, se señalan los elementos profundos, dado que los superficiales fueron removidos de la preparación. Se señala la arteria braquial, la vena braquial y el nervio mediano. Se observa también una variación anatómica en relación a la arteria braquial. El canal bicipital lateral, por su parte, presenta los siguientes límites. El tendón del músculo bicep braquial, hacia medial, el músculo braquiorradial, compone el límite lateral. Su piso o límite posterior, corresponden al músculo braquial anterior. Únicamente se señala el contenido profundo de este canal. El nervio radial dividido en su ramo superficial y su ramo profundo. Este último perfora el músculo supinador. Se observa a la arteria recurrente radial anterior. Esta forma parte de los círculos anastomáticos del codo. El conocimiento de estos espacios topográficos toma relevancia en la clínica médica, al tomar la tensión arterial, realizar una venopunción o simplemente evaluar el pulso braquial. Continúa estudiando este tema contestando la actividad complementaria en nuestras redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!